La Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI aquí en Chiapas se instaló y registró a la única planilla representada por Josué Jiménez López que acudió a la convocatoria de aspirantes a delegados y delegadas territoriales para participar en la Convención Estatal del 16 de febrero donde se habrá de elegir al candidato a gobernador para contender en el proceso electoral 2017-2018 El presidente de este órgano electoral interno del Revolucionario Institucional, Tony Aguilar, aseguró que cumpliendo con lo que marca estrictamente la convocatoria, se instalaron para hacer los registros de planillas Irán a la Convención Estatal 9.845 delegadas y delegados respetando la equidad de género de 50% hombres y 50% mujeres además del 30% de jóvenes con edad máxima de 35 años En la Convención Estatal del 16 de febrero participarán las delegadas y delegados territoriales acreditados Juntos con los consejeros políticos estatales y nacionales así como el 40% de los consejeros políticos municipales Soy Daniel Flores Meneses Esta fue mi crónica